Bueno, bien, gracias. 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 Bien, gracias. Bueno, bien, gracias. Bueno, gracias. Bueno, bien, gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Gracias, Ana Belisario. Ángel David. Alejandra, yo de verdad te quiero felicitar no solamente por lo que hiciste en esta etapa de canto, sino por excelente demostración de baile que diste en la parte del reto. Y yo de verdad que yo cuido un aplauso para ella doblemente por lo que hiciste en esta etapa de canto. Y la verdad que sentí un respeto. Alejandra, a mí me encanta, a mí me encanta lo que vende, a mí me encanta cómo te proyectas. desde que te ponen las medias hasta que te peinas no sé si te peinas no te peinas bueno, eso puede ir para el cine contigo eso me gusta no, no creo que quede para el cine conmigo Alejandra, sí de verdad que sí eres comercial completamente eres imagen y eres talento de verdad que sí lamentable un poquito el hecho de que te olvidaste del público por el performance del payaso en Santos del bujón pero estuvo bien también muy creativo también de hecho no no apuesto te apuesto con talento de verdad que sí de liga a Rupuña bella, bella me encanta gracias, bien elito bueno, un aplauso esperemos a Alejandra Riccielho a ver, ¿cómo están las?